La nave espacial. ¡Guau! ¡Lanzas muy alto! A ver quién la lanza más alto. Seguro que yo. ¡Mi turno! ¡Oje! ¡Yo más! ¡Guau! ¡Gané! ¡Sí! ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Es un arbusto pájaro! No te vayas, arbusto pájaro. ¡Eso no es un pájaro! ¡Es un marcianito! ¿Qué le ocurre? Yo creo que está bailando. ¡Gané! 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 ¡Rompiste su nave con la pelota! ¡Y no puede volver a casa! ¡Gané! ¡Gané! ¡Bané! ¡Bané! Hmm... ¡Claro! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! Guantes, herramientas, cinta de aislar. ¡Arreglaremos su nave espacial! ¡Hola, marcianito! ¡Venimos a arreglar tu nave espacial! ¡Guau! ¡Oye, no te enojes! ¡Solo queremos a... ¡Ah! ¡Sí! ¡Machalito! ¡Más! ¡No voy! ¡Guau! ¡Ay, marcianito! ¿Te hiciste daño? ¡Pelota! ¡Machalito! 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 ¡Mi casa! Ah, ¿son tus hermanitos? ¿Quieres jugar con ellos, verdad? Bien, te ayudaremos a volver a casa. Mocionito, casa. ¡Seremos mecánicos espaciales! Mocionito, casa. Mocionito, casa. Mocionito, casa. ¡Mocionito, casa! ¡Mocionito, casa! Mocionito, casa. Mocionito, casa. ¡Guau! ¡Te regaló su antena! ¡Gracias, Marcialito! ¡Gracias! ¡Así podremos recordarlo siempre! Y lo mejor de todo es que ya sé que quiero ser de grande. ¡Mecánica espacial!